¡Caballeros, se les hará llegar mediante un salto jalo! Soy consciente de que no todos tendrán experiencia y sinceramente ninguno de nosotros se ha enfrentado antes a una situación semejante. Pero no les pediría a ninguno de ustedes que se arrojaran al vacío si no confiará ciegamente en que son capaces de lograrlo. Su valor va a ser hoy más necesario que nunca. Su valor va a ser hoy más necesario que se arrojaran al vacío. Su valor va a ser hoy más necesario que se arrojaran al vacío. Su valor va a ser hoy más peligroso. Gracias por ver el video.